Radio en tu día, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Prendete al dial que ya arranca Letra G Radio. Agustín Coliani, Lucía Colauti, Renzo Estefanissi y Santiago Florello te llevan toda la información del logo. Prendete a Letra G Radio. Buenas noches, triperos, buenas noches, triperas. Estamos otra vez en Letra G Radio. Un nuevo miércoles después de lo que fue el programa de la semana pasada. Un gran programa que tuvimos con la presencia de Benjamín Domínguez aquí en el piso. Una nota que la verdad que tuvo una repercusión impresionante con Benja emocionándose. Y estamos aquí de vuelta para hablarles de todo lo que hay que saber sobre gimnasia. Vamos a estar hablando de lo que fue el partido del domingo con la derrota del logo en cancha de Newell's. Vamos a estar hablando en breve nomás acerca del paño electoral. Vamos a tener un protagonista que va a dar que hablar seguramente en las elecciones de noviembre en gimnasia. Lo decíamos en la emisión pasada. Que es un momento de gimnasia bastante particular porque además de estar puntero en el campeonato también está en la previa de lo que van a ser las elecciones. Todavía sin fecha, pero uno intuye que va a ser en noviembre. ¿Cómo están chicos? Lucía Colauti, Santiago Giorello y Renzo Estefanici. Muy bien, muy bien. Contenta de estar otra vez acá. Bueno, vamos a ver qué nos dice el protagonista de hoy porque hay gente que está esperando, la verdad, saber cuáles son las propuestas de los distintos grupos, quiénes son, porque hay mucha gente que no sabe quiénes están detrás de cada agrupación, de cada, no sé cómo decirle, de cada sector político. De cada espacio que uno intuye. A ver, uno siempre pide por la unidad, que es prácticamente un imposible, una quimera, digamos, más en el mundo gimnasia. Pero bueno, uno también lo que pide es, bueno, si no hay unidad no va a haber, no va a haber una sola lista. Uno cree que no va a haber una sola lista, pero por lo menos que no haya cuatro o cinco, como pasó en elecciones pasadas. Entonces hoy vamos a empezar a abordar un poquito el tema electoral, porque van a empezar a asomar algunos nombres propios, seguramente con el Correo de las Semanas. Hoy habló Gabriel Pelegrino en algunos medios de aquí de la Ciudad de La Plata. Sí, dejó bastantes cosas. Dejó bastantes cosas después de lo que fueron aquellas declaraciones explosivas de la semana pasada. Por lo menos hubo arrepentimiento. ¿Retrocedió? Sí, sí, sí. Retrocedió. Y también vamos a estar abordando ese tema. Y bueno, lo dicho, fútbol, el domingo, Gimnasia perdió, vamos a estar analizando el partido. Un partido que, a ver, para adelantar un poquito, a mí en general, después analizándolo en frío, me parece que Gimnasia no es que hizo un tan mal partido. No, y fueron dos goles totalmente de otro partido, fuera de contexto, digamos. Fuera de contexto. Un gol que puede ser el gol del campeonato. Como dijo Pipoy. Sí, fue un golazo. Y otro que, bueno, tenés la mala suerte de que te pasó y te pasaron los dos en un partido. ¿Qué va a ser? Hay que dar vuelta a la página y lo bueno es que el próximo examen a rendir es mañana. Entonces, el chip ya está, terminó ese partido, el chip ya estaba puesto ahí. Vamos a una pequeña tanda para presentar a los caospichos de este programa y volvemos. Porque primero está tu auto. Tráelo a Lubricentro Turi. En sus cuatro sucursales. El mejor precio de la ciudad. Contactarte por WhatsApp al 221-3500-810. Lubricentro Turi. Para que tu auto te acompañe siempre. Resguares. Consultoría en informática. Sistemas a medida. Máginas web. Derecho informático. Pericias y auditoría. Desde que comenzamos a trabajar con vos, nos ponemos tu camiseta. Reguario. Rapicuotas. El préstamo más rápido del mundo. Rapicuotas. Ven y firmas y te vas. Sacando un préstamo en Rapicuotas, lo empezás a pagar en 60 días. Y te llevas hasta 3.000 pesos de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274. O acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. Saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas, siempre salís ganando. Rapicuotas. Ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Letra G. 17 años junto a gimnasia. Letra G. El medio tripero. Nada. Continuamos en Letra G Radio. Segundo bloque del programa. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito entonces lo que decíamos al principio. Después vamos a analizar el partido. Gimnasia había un momento institucional, obviamente particular, porque dijimos recién. Va a haber elecciones en noviembre. Repetimos eso. No sabemos todavía en qué fecha, pero de a poquito van asomando algunas cartas en el panel electoral. Así que hoy tenemos el gusto de poder estar en contacto con uno de los personajes, digamos, protagonistas de esta gimnasia. En realidad, como decías vos, me parece que lo más importante es destacar de que no falta mucho, porque recordemos que las elecciones siempre son más o menos la segunda quincena de noviembre generalmente, pero en este caso el otro día se armó, no sé si un debate, pero sí un llamado de atención por el hecho de que Gabriel Peregrino fue de público conocimiento, que ha sido invitado por Chiquitape a ir al Mundial de Qatar. Entonces, si va al Mundial, habría que ver que le podemos preguntar a nuestro invitado, porque justamente estuvo participando de la reforma del estatuto, de ver si hay posibilidad de adelantar las elecciones, que se puedan hacer antes, como para que esté, digamos, el presidente saliente en el ejercicio electoral. ¿En estos momentos reunidos con el plantel? En este momento reunidos con el plantel, que vamos a hablar de todas las repercusiones que tuvo el día de hoy con la conferencia de Pipo y con las palabras de Peregrino. Sí. No, no, recordemos, digo, hace tres años que un factor importantísimo que fue Maradona y su continuidad, y bueno, apoyándolo claramente. Y en este caso, un contexto donde Gorocito, hoy por lo que dijo, no es de involucrarse de lleno en la política, dijo ni en San Lorenzo, entonces ha dejado como una cuestión abierta a que también los distintos sectores que se presenten le ofrezcan la continuidad. Sí, justamente estaba pensando en eso, de la figura central de Gorocito como carta principal para lo que va a ser el marco electoral. Está Juan Pablo Arrién, quien es referente de modo gimnasia, con nosotros al aire. Juan Pablo, ¿cómo andas? Agustín Coliani. Hola, Agustín, ¿cómo les va a todos? Muy bien, aquí estábamos hablando un poco de lo que es la vida institucional de gimnasia, de las elecciones que se avecinan. Te toca integrar en este caso, bueno, siempre te hemos visto cerca de gimnasia de algún otro modo, en distintos espacios. Te toca estar en modo gimnasia. ¿Cómo surge modo gimnasia y cuál es la premisa del espacio? Bueno, en modo gimnasia, en realidad, le pusimos nombre a un grupo de trabajo que viene, como vos dijiste, de una manera u otra. Nos interesa a todos estar cerca de la vida institucional del club. Nos gusta. Lo hemos disfrutado en distintos lugares. En el caso de la gran mayoría de nosotros, muchos integramos en su momento de lo que fue la Fundación Campus. Y bueno, después, en el año 2016, como, insisto, algunos decidimos incursionar en la parte política, participamos del acto eleccionario, entonces dejamos de pertenecer en ese momento a la Fundación Campus para preservar el espíritu que sigue teniendo la Fundación. Y nosotros seguimos adelante como grupo de trabajo, en aquel momento, integrando varias áreas de la primera presidencia de Gabriel Pellegrino. Bueno, en el 2019, por distintas circunstancias, decidimos no continuar, pero como grupo de tareas siempre cercano al club. De hecho, hemos trabajado en un proyecto de reforma del estatuto, en este tiempo, digamos, que no hemos sido directivos, pero siempre cerca al club, en la medida de lo que uno pueda ayudar, prestarle tiempo, que es lo más valioso que tenemos, bueno, siempre cerca. Y Modo Gimnasia surge un poco porque descubrimos, o descubrimos, en realidad. Afirmamos que tenemos un modo de trabajar, que nos gusta estar cerca del club. Le pusimos nombre. Bueno, como tenemos intenciones de participar en el acto eleccionario, salió a la luz el nombre de Modo Gimnasia, pero somos el mismo grupo de trabajo que viene siendo un grupo que más allá de que tenemos en común, por supuesto, que somos hinchas y socios del club, tenemos un afecto personal, que me parece lo más importante para poder, en este caso, conducir el club. Don Pablo, analizando un poquito lo que es la actualidad de Gimnasia en el plano político, institucional, recién en el inicio del programa hablábamos de que, a ver, el ideal de cada uno como tripero, como hinchas, queremos que haya unidad, que en el día de las elecciones no haya más de uno, digamos, de una lista, eso es prácticamente imposible. Pero sí lo que se puede hacer es acercar posturas y que en vez de que haya cinco o cuatro listas, que haya dos, por ejemplo. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? Sí, mirá. Yo lo que creo es que la unidad se podría dar en dos escenarios, en los clubes. El primero es que seamos pocos los que tenemos ganas de participar en el club. Y al ser pocos, entonces hay una unidad forzada y yo creo que eso, gracias a Dios, en Gimnasia no va a ocurrir nunca. El día que ocurra es porque realmente vamos a estar muy mal. Y yo creo que en realidad no va a ocurrir nunca porque siempre hay gente que va a tener ganas de ayudar a Gimnasia. Así que el escenario de hay unidad porque somos pocos no lo veo posible en esta oportunidad y ojalá que en ninguna. El escenario de unidad porque hay consenso en ideas sí es el esperado por todos. Pero la verdad es que al tener un consenso de ideas, sobre todo en cuestiones en un club tan grande como Gimnasia, no hablo solamente de la grandeza que tiene nuestro club, sino hablo de grande en sedes, grande en actividades. Gimnasia es el club social con mayores actividades deportivas de toda la región. Más allá de lo futbolístico, digo, ¿no? Y además somos un club de primera división. Entonces, esperar unidad en consenso de ideas es esperable, pero la verdad es que probablemente termine pasando lo que ya ocurrió, que es una unidad forzada que termina perjudicando al club porque a los 6, 7, 8 meses renuncia una buena parte de la comisión directiva porque justamente las ideas no eran tan unificadoras o unificadas. Ahora, el otro escenario que vos planteás que es que haya una menor cantidad de listas, creo que es algo que se viene dando habitualmente en el club. No recuerdo ahora, por ahí ustedes tienen el dato, yo no lo tengo ahora, pero no recuerdo la última vez que tuvimos cuatro listas. O mejor dicho, si tomamos las últimas 15, 20 elecciones, no fueron tantas las que hubo cuatro listas. Fueron muchas más las que hubo dos listas o a lo sumo tres. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en este escenario otra vez en el de noviembre. Me imagino ese escenario, me imagino un escenario de pocas listas intentando consensuar ideas, juntando grupos de trabajo, pero si lo único que tenemos en común, lo que vamos a formar parte de una comisión directiva es que somos hincha de gimnasia, no es suficiente. Se necesitan muchas cuestiones más, sobre todo respeto personal y un poco de afecto porque el día a día del club, yo lo digo, esto lo dice Juan Pablo, no hablo por la agrupación en este caso. A mí me tocó ser directivo del club durante tres años y la verdad es que el día a día del club se va consumiendo un poco. Si vos no compartís con gente con la que te pones codo a codo a resolver problemas, te cansás y el cansancio implica renuncia y la renuncia no es buena para ningún club. Nosotros cuando asumimos tomamos el compromiso con gimnasia de llegar al fin de nuestra gestión trabajando hasta el último día y fue lo que pasó. Hasta el último día de nuestra gestión trabajamos, pero decidimos por distintas cuestiones no continuar. Y a mí me gusta esa forma de pensar el club, de pensar los dirigentes del club. Hola Juan Pablo, buenas noches. Te saluda Renzo. Primero agradecerte por la comunicación. Bueno, siempre que hemos tenido la posibilidad de dialogar con vos te has mostrado predispuesto. Así que bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, me parece mencionaste una palabra importante que es el tema del grupo de trabajo porque yo, a ver, para mí no es unidad sí o sí y si no, digamos, eso es un prejuicio para el club. Yo lo que digo es que me parece que lo que más daño determina siendo el club es el post en el cual no se genera un club de si se quiere puertas abiertas, de generar grupos de trabajo, de recibir ideas de los otros. Porque, a ver, es como decir vos, todos somos hincha gimnasia, todos creemos bien en el club, nadie está dudando de eso, pero quería saber eso, vos, cómo ustedes hacen el balance de haber estado desde adentro. Porque capaz que uno de afuera dice, bueno, yo haría esto y después vas, decís, el día a día y todas las complicaciones que se aparecen. Sí, bueno, nada, cortito, lo primero, no hay por qué agradecer, a mí me encanta hablar de esto, es algo que me apasiona y además estamos hablando entre pares, así que, nada que agradecer. respecto de lo que nosotros pensamos como tarea, efectivamente, cuando vos ingresás al club, aprendés un montón de cosas, te das cuenta que lo que pensabas en la teoría no es tan así, a veces sí, pero no siempre. Nosotros consideramos que hoy la estructura de una comisión directiva tiene que estar pensada previamente. Los puestos a ocupar por estatuto, que son la secretaría general, fuera de lo que es presidencia y vicepresidencia, el estatuto del club hoy tiene una estructura bastante básica respecto de lo que hoy son los tiempos modernos. Estaba muy bien para hace 70 años, pero hoy gimnasia tiene secretaría general y tiene tesorero, pero no tiene un secretario de deportes, no tiene un secretario de fútbol amateur, no lo tiene por estatuto al menos, no tiene un secretario de cultura y educación, no tiene un secretario de igualdad de género, y oportunidades, no tiene un secretario de marketing y comunicación o un secretario de socios, y nosotros lo que buscamos es tener en la previa del armado de la lista las personas que van a ocupar ese cargo. Te voy a dar un ejemplo puntual. Nosotros, cuando a mí me tocó formar parte, esto voy a ser autorreferencial, pero porque es la experiencia que yo tengo y es la que puedo comunicar. Cuando nosotros se armó la lista del año 2016, que ganó las elecciones, el área de infraestructura del club es una de las áreas pilares a mi juicio, a nuestro juicio. Cuando se armó la lista, había un arquitecto y dos ingenieros entre los que participaban, perdón, dos arquitectos y un ingeniero, al revés, respecto a los que participaban de la lista. Ninguno ocupó el cargo de vocal titular. Vale decir que ninguno podía ocupar una secretaría, un área tan, tan relevante para el club. ¿Y por qué? Porque cuando se armó la lista, se pensó en nombres y no en trabajo. Y eso es lo que históricamente ocurre. Y ojo, no está ni mal ni bien. Lo que digo es que podemos evolucionar y decir, che, si vamos a tener un secretario de infraestructura, pensemos, ¿quién va a ocupar ese rol? Porque no se puede estar, o sea, por algo somos treinta y pico de personas los que formamos parte de una comisión directiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el club es tan grande que tenés que laburar en un montón de lugares. Cuando vos sos directivo tomás cien micro decisiones por día. Por ahí exagero un poco, pero créanme que tomás un montón. En todo el área, ¿no? En toda la comisión directiva. Entonces, es importantísimo eso que vos marcaste, Renzo. Se necesitan armar equipos de trabajo. Nosotros en su momento creamos el reglamento de subcomisiones que justamente se hizo y tuvimos la ayuda de gente como Francisco Orcini, como Ignacio González Arzac, en su momento que en paz descanse con Fernando Laborde, abogado del club, armar un reglamento que lo que le decía a la gente es che, ¿vos te querés formar como subcomisión? Sí. Bueno, muy bien. Seguí estos lineamientos para que todas las subcomisiones tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y así fue como formamos la subcomisión de género, formamos la sub... En ese momento se armó la subcomisión del hincha y algunas más que ahora no recuerdo. Lo importante es que esas subcomisiones tienen que volver a funcionar con mucha gente en el club. El club vive con la gente adentro de la sede social, con la gente adentro de los quesitos, con la gente adentro de Estancia Chica, con la gente adentro del bosque. Le das mucha vida. Eso es algo que nos gustaría que vuelva a ocurrir. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo está? Lucía te saluda. Ya estuviste vos adentro del club. ¿Y por qué gimnasia siempre tiene que caer en eso de que haya gente que ponga plata y nunca puede terminar de generar sus propios recursos para poder solventarse? Yo creo fundamentalmente porque hay una política deportiva que se dirime entre por dónde tenemos que empezar el cuento del huevo y la gallina que es que o vendo jugadores para generar recursos para invertir en divisiones juveniles para poder formar jugadores para que después sean vendidos o invierto en divisiones juveniles para formar jugadores que jueguen en primera división y que después puedan ser vendidos. Lo que realmente marca no lo que marca sino lo que termina diferenciando los presupuestos de los clubes de primera los ingresos de los clubes de primera división no es los ingresos por televisación porque los ingresos por televisación son en más o en menor medida bastante similares entre unos clubes y otros. Tampoco es aunque sí es importante por supuesto no lo menosprecio pero digo para poder entender esto de los ingresos de los clubes el ingreso de los socios porque el ingreso de los socios que es tan relevante generalmente se ocupa del pago de los salarios de los empleados del club. Te voy a dar un ejemplo River tiene muchísimos socios que le generan un gran caudal de ingreso pero también tiene muchísimos más empleados que otros clubes ¿se entiende? Entonces de alguna manera vos terminás compensando obviamente siempre hay que buscar tener la mayor cantidad de socios posibles pero hay que tener en cuenta que uno podría querer aspirar a 50.000 socios estaría buenísimo pero el máximo que en toda su historia en los 130 y pico de años de historia nuestra 135 años tuvo gimnasia fueron 33.000 socios el máximo hoy no estamos tan lejos hoy entonces ¿qué quiero decir con esto? que lo que termina generando para contestar tu pregunta Lucía lo que termina generando diferencia real en los ingresos de los clubes que permitan eventualmente no tener que recurrir a un socio como vos dijiste no sé qué palabra utilizaste millonario utilizaste o algo así no, sí gente pudiente como dijo Pipo el otro día bueno cualquiera de esas que creo que todos tenemos claro a qué nos referimos cualquiera de esas la única manera de generar eso es la venta de jugadores propios no la venta de jugadores que compraste previamente porque gimnasia vendió en su momento que se llama Brian Alemán por decir un caso que se vendió en la gestión donde yo estaba por una parte de la comisión directiva pero previamente lo habías comprado si vos compraste un jugador le pagaste un salario durante un año y medio después lo vendiste ¿cuánto ganó gimnasia? no, ganó en la cancha porque Alemán jugó bien hizo goles hizo ganar puntos y partidos pero no generaste ingresos tales que te permitan por ejemplo crecer en infraestructura ahora bien el último jugador formado en el club que gimnasia vendió es Maximiliano Mesa y a mí lo que me parece es que más allá de invertir al exterior no lo vendieron a la mesa el último al exterior ¿cuál fue? Musis no, no no me refiero al exterior me refiero a un jugador formado en inferiores pero bueno pero podría ser lo que vos decís también es cierto el exterior te paga más que el mercado argentino es real pero de todos modos digo la diferencia es enorme entre un jugador formado previamente por vos que un jugador que compraste previamente es enorme la ganancia para el club y yo lo que creo para poder dar una vuelta de rosca más al tema es que vos podés vender jugadores propios por supuesto si juegan bien ¿no? porque no te vienen a comprar al que juega mal te vienen a comprar al que juega bien pero fundamentalmente necesitas que juegue y si vos en cada mercado de pases traes 11 jugadores o por año traes 11 jugadores de afuera la posibilidad de que juegue el tuyo es menor alguno me podrá decir está bien loco pero no se destacan y bueno mira no sé si no se destacan Guillermo Enrique si en vez de no traer a nadie hubiésemos traído un 4 por ahí muchos no lo conocían porque todavía no hubiese jugado hubiese jugado que se yo el 4 que traíamos y Plácido Huenga o el que sea y hoy Guillermo Enrique juega y juega bien y juega muy bien Juan Pablo te habla Santiago buenas noches bueno te escuchaba y coincido en varias de las apreciaciones que haces y una que quería retomar era esto que la práctica te va te va modificando la teoría y hoy vemos tantas opiniones en redes sociales y tanta tanta bueno división también lamentablemente pero digo esto de profesionalizar el club en cada área hemos hablado con algunos laburantes del club o con dirigentes y demás y te dicen River así como lo traías vos de ejemplo tiene por ejemplo en prensa que es el área que por ahí nosotros nos formamos en comunicación tiene un secretario para cada deporte está dividido cómo hacer para generar una estructura así vos hablaste de la venta de jugadores pero cómo empezar en la práctica teniendo en cuenta que también hay muchos empleados muchos laburantes de planta permanente que vienen de otros años y de otras ramas cómo hacer para que en cada área se generen políticas expansivas en tanto el club teniendo en cuenta eso la dimensión que tiene y correr un poco porque hay que ser realista también correr un poco de ese carácter amateur que a veces tiene que el que va el que ayuda el que pone un poco de energía y está en el club termina con algún rol importante mira dividiría la pregunta en dos en primer término me parece que para profesionalizar muchas de las áreas del club y ayudar a nuestros empleados es importante la presencia de los directivos en el día a día no todo el día porque esto también tenemos que empezar a entenderlo los clubes del año 2020 no son los clubes de los años 80 en donde un directivo estaba todo el día en el club hoy para ser directivo de gimnasia o de cualquier club asociación civil sin fines de lucro vos no podés dejar tu laburo o mejor dicho no es que no podés dejar tu laburo no todo el mundo puede dejar su laburo para dedicarle al club porque si esa es la lógica yo a veces escucho vos traías a Twitter recién yo Twitter no voy a decir lo que dijo Pedro pero pienso exactamente lo mismo en Twitter un montón de gente se queja te putea te dice cualquier barbaridad cuando te ve en la calle te dice ¿cómo andas? loco y yo digo mirá vos guapo de Twitter entonces cuando vos o cuando te ponés a conversar con ellos y le contás tu experiencia desde el corazón porque digamos cualquiera de los que va cualquiera de los que va al club a ser directivo lo hace por amor el 99% de los casos capaz me dejo el beneficio de la duda por alguna porque alguno capaz que no pero digo el 99,9% lo hace por amor ¿por qué otra manera vas a ir al club? dejas a tu casa tu familia entonces alguno dice bueno ¿para qué te presentaste? yo lo he escuchado bueno ¿para qué te presentaste? y porque ¿sabés por qué me presenté? porque yo amo el club y tengo ganas y qué sé yo me apasiona el día que no me apasiona y capaz que no lo hago ahora bien para no irme por la rama lo que vos me preguntabas la manera de profesionalizar es con presencia de los dirigentes con presencia en todas las sedes de los directivos nosotros lo que proponemos nuestra estructura es que cada vicepresidente se haga cargo de una de las sedes un vicepresidente para el bosquecito un vicepresidente para estancia un vicepresidente para la sede social y polideportivo gimnasia necesita de presencia de sus directivos y es lo que nos salva como asociación civil sin fines de lucro cualquier no vos no podés estar sentado de los dos de los dos lugares de la mesa vos no podés decir los directivos son toda una porquería y por el otro lado decir que linda que son las asociaciones civiles sin fines de lucro porque en ese caso lo que estás haciendo es justamente abriéndole la puerta a la sociedad anónima deportiva entonces yo siempre voy a ser un defensor del tipo que le pone tiempo a su club siempre dando la mejor leche posible para que al club le vaya bien a mí me parece que también eso es una es una formación de todos y con esto a ver lo que yo quiero decir finalmente es que vos me decís nos peleamos entre nosotros y nosotros deberíamos ser un poco más buenos entre los gimnasistas y no es un problema de gimnasia nada más pasa en muchos clubes Juan Pablo te llevo un poquito de vuelta al tema que mencionaste hoy de los juveniles que es el principal digamos origen de los recursos importantes de un club como gimnasia yo creo que gimnasia en los últimos años ha dado muy buenos jugadores pero muy buenos jugadores y también creo que los ha terminado mal vendiendo si se puede decir entre comillas porque uno ve de repente otros equipos parecidos a gimnasia que venden jugadores que no son mejores que los que sacan gimnasia y quizás también en el argentino junior no yo perdón me meto en el justo porque lo veníamos hablando pero yo el punto era Juan Pablo que a veces nosotros hablamos decimos che argentinos y gimnasia porque no estamos comparando Boca y gimnasia que digo tiene Banff en su momento la anuncia en su momento ahora dejo pero la pregunta que por ahí quiere decir Agus es el hecho de bueno ¿alcanza solamente con que juegue o hay otra cosa atrás? porque yo veo que en el mercado argentino vende por 17 millones de dólares no todos como decís vos surgieron las inferiores la mayoría y después de eso se ven obras porque tienen ahora una concentración unas canchas hicieron un montón de obras destinadas a eso que a ver no digo esto que tenga que ser ya vos no podés en tres años de comisión directiva llegas y vender por 17 millones es un laburo de muchos años pero bueno volvemos al punto de siempre el equipo de trabajo la continuidad no sé si querías agregar más tu pregunta a ver mi pregunta iba referida justamente a eso que mencionas y a mí no me parece digamos que gimnasia haya dado malos jugadores al contrario gimnasia ha dado Nacho Fernández ha dado a Mesa ha dado a Meyuso bueno Meyuso y uno se queda siempre con el que bueno porque se podía haber sacado un poco más hablando digamos del lugar del hincha cómo hacer para potenciar esa vidriera de gimnasia a eso iba direccionada la pregunta excelente sí sí no no lo entendí te pedí ejemplos porque además me diste los ejemplos adecuados de hecho pienso exactamente igual Argentino Junior vendió en los últimos nueve mercados de pase por 33 millones de dólares bien Banfield vendió en los últimos nueve mercados de pase por 26 millones de dólares Lanús vendió en los últimos nueve mercados de pase por 49 millones de dólares y gimnasia vendió en los últimos nueve mercados de pase por 7 millones de dólares claro hay una diferencia más además de los millones que les acabo de decir que son tremendos la diferencia es que todos los jugadores que vendió Lanús Banfield y Argentino Junior son de inferiores todos estoy hablando de cerca de 18 jugadores entre los tres y todos los jugadores que vendió gimnasia salvo José Paradela que lo podemos discutir pero vamos a darlo por válido si quieren fueron jugadores que vos compraste previamente o mejor dicho no salieron de infección que no salieron sí está bien ¿dónde está el huevo y la gallina? la diferencia está en que gimnasia gasta el 5% de su presupuesto en los últimos tres ejercicios destinado a las divisiones inferiores del club y Argentino Junior cada año supera el 10 claro entonces ¿qué te quiero decir con esto? ¿de dónde sale la plata para que Argentino Junior ¿qué creen ustedes? ¿de dónde sale la plata para que Argentino Junior invierta el 10% o más del gasto total del club en divisiones inferiores ¿la ponen un dirigente? es un proceso que se retroalimenta ¿sabes de dónde sale? de un plantel profesional más barato porque lo que te cambia la ecuación siempre es el fútbol profesional siempre tu plantel de fútbol profesional tiene un costo tal que mover un punto porcentual de las divisiones inferiores te moviliza todo y probablemente no te movilice tanto en los resultados deportivos porque ¿cómo le fue a gimnasia en los últimos años? ¿cómo no fueron? sacando este mal pero ahí volvemos a lo que hablábamos hoy el tema del contexto en el que debutan los pibes porque no es lo mismo que debutar como le tocó a Enrique o a Benja Domínguez claro con una buena campaña que no sé el Caco García que debutó en una promoción claro no sé si claro yo te entiendo y obviamente que uno quiere que queremos todos que nos vaya bien que ganemos todos los partidos que los pibes entren que hagan cuatro goles yo para que se entienda hacia dónde voy yo voy con mi familia a la cancha ¿no? con mis amigos y mi familia vamos todos juntos desde hace mucho y yo siempre les digo cuando ganamos 1 a 0 con gol de Brian de penal pongámonos contentos gritemos el gol fuerte genial cuando ganamos 1 a 0 con gol de Tomá Muro de penal pongámonos contentos grita el gol 10 veces más fuerte porque para el club es muchísimo mejor ganar 1 a 0 con gol de Tomi Muro que ganar si son tres puntos ¿está bien? futbolísticamente lo mismo el contexto te lo va a dar igual vamos a estar igual de contentos vamos a subir en la tabla todo eso está todo está todo fantástico pero a gimnasia como club a nosotros yo el otro día cuando ganamos 1 a 0 con un gol de Tomá de Muro perdón lo grito tres veces más porque yo sé lo que eso significa para gimnasia o sea yo sé no porque yo lo sepa digo ¿no? que queda horrible la manera en que lo dije yo sé quiero decir les aseguro les aseguro que eso para el club como institución para sostener para dejar de pedirle no para pedirle sino para dejar de depender de alguien que con toda la buena leche del mundo va y pone de su bolsillo para que el club pueda resolver cuestiones de todos los días necesitamos que eso ocurra mucho más seguido Juan Pablo yo te escuchaba la semana pasada creo que en una entrevista que te habían hecho que están existiendo estas reuniones entre distintos grupos políticos en el cual bueno se debe digamos si se quiere hablar de los distintos temas del club te voy a hacer la que te haría cualquier hincha que que quiera digamos saber de la plataforma de modo gimnasia es ustedes estarían a favor de la continuidad de Pipo esa digamos como que es lo que lo que proyectan y después una que te quiero hacer porque sé que estuviste laburando un montón con el tema del estatuto es si existe la posibilidad de que las elecciones sean antes del 22 de noviembre porque tenemos entendido de que Peregrino fue invitado para ir a la comunidad de Qatar entonces no podría estar en el acto eleccionario así que bueno eso esas dos cortitas y si nos podías aclarar lo que decís de Pipo bueno nosotros sacamos un comunicado que nos pareció oportuno no porque la comisión directiva necesite que una agrupación diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con la renovación en este caso del cuerpo técnico nos pareció oportuno porque se estaba hablando en la previa y como las elecciones van a ser entonces me parece que era algo que de hecho invitemos a todos los que quieran expresarse en el mismo sentido de que la comisión directiva tenga la posibilidad de renovar ese contrato porque yo creo que en general vamos a estar todos de acuerdo de que queremos que Gorocito siga siendo nuestro técnico después nos podemos explayar los motivos pero básicamente para responder tu pregunta por supuesto que queremos que el año que viene ojalá con Copa Internacional mediante Gorocito nos represente en el banco y además poniendo pibes y respecto de lo que me preguntás de estatuto por la fecha de selecciones claro yo ahí te contesto como un estudioso del estatuto así que el estatuto marca algo puntualmente pero nada opta que por alguna razón que la comisión directiva tendrá que comunicar y los socios validar se modifique esa fecha en este caso no sé si eso que vos me decís será suficiente o no la verdad que no lo tengo claro porque es bastante específico pero bueno la última elección en noviembre o la que debió haber sido en noviembre no se hizo no se respetó en la fecha que estipula y no ocurre nada porque básicamente lo que lo que persiste acá o lo que lo que impera es el concepto de club en marcha vos no dejás del club acéfalo no es que nos vamos todo y no no si el club sigue trabajando si se adelantan las elecciones va a ser una propuesta me imagino yo que no lo sé de la comisión directiva lo digo por lo que yo no tengo ningún dato lo estoy contestando en base a lo que vos me preguntás a nosotros no nos han dicho nada no 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 esto fue una cosa que se si no digo me imagino que quizá para las agrupaciones que estén dispuestas a participar la comisión directiva se comunicará haremos alguna reunión para resolver no lo sé y y cortito así para para nada algo que que salió el otro día en la última asamblea que por ahí uno también viste en esto que dice Agu de la generación de recursos de cómo invertir digo yo creo que a lo que lo que lo que pasa es algo muy muy loco con respecto a esto de los aportes porque a mí si vamos en este caso no pero digo si me sobrara la plata para ayudar a mi club yo lo haría pero como decís vos desde la buena leche decir che hace falta esto lo pones ahora no no te no te no te pasa digamos que en un punto te preocupa en el que se genere como si se quiere una economía de saco roto en el cual claramente cuando vos vendas un jugador aquel que aportó va a querer digamos recuperar lo que puso entonces digo eso es una de las cosas que a mí en el futuro digo bueno en algún momento esto va a tener que empezar a caminar digamos por sus propios recursos sí y no es como dijiste hace un rato de corto plazo no es algo que podamos resolver exacto para el otro exacto y gimnasia hoy tiene una camada de pibes que en algún momento nos van a venir a buscar estoy seguro que sí ojalá vendiéndolo en el mejor de los precios posible por esto que decía no me acuerdo quien de la mesa me preguntaba sobre intentar vender en el mayor valor Agustín hay de todo esto es largo Agustín es largo porque yo por un lado digo a mí me gustaría vender a no sé qué sé yo a cualquiera los chicos no voy a dar ningún nombre para que no se malinterprete en 10 millones de dólares pero la verdad también es que el mercado paga en función de cómo de cómo estás de cómo estás exacto sí sí claro porque nadie paga de más y cuando vos tenés un crack de verdad te lo pagan lo que vale el crack viste ese que rompe todos los moldes sí algunos clubes lo tienen no todos no siempre sale uno que rompe todos los moldes te lo pagan millonadas de guita pero mientras tanto por ahí vendés un jugador en 2 millones en 3 quiero ser rebre con una anécdota nosotros yo siendo directivo Inglaterra peleaba el descenso Alexi Martín Aria era el mejor arquero posible que teníamos atajaba todo lo que le tiraban o mucho y vino Lanús y quiso pagarle un millón de dólares Inglaterra estaba a punto de o sea a punto no peleábamos el descenso peleábamos el descenso la decisión fue no venderlo en un millón de dólares algunos porque les parecía poco bueno no importa lo que quiero traerles a colación es lo siguiente Alexi Martín Aria 6 meses después se fue libre del club porque el contrato se terminó sí teníamos la posibilidad de venderlo pero él dijo él y su representante dijeron mirá no no quiero irme vendido quiero irme con el pase en mi poder porque la gente tiene que entender que los jugadores hacen su negocio y los representantes también sí pero forma parte de sí sí del juego o lo entendés o lo entendés o te quedás afuera o lo entendés o discutís por Twitter entonces ¿por qué lo digo esto? porque a mí me interesa y yo le agradezco el espacio que yo le pueda comunicar esta experiencia que a mí me pasó a otro socio del club no es porque yo me sienta más que nadie y es porque está bueno para que todos lo podamos entender a mí lo que más yo más saqué de mi experiencia en el club es que pueda contar lo que me pasó para que otro también lo pueda entender Juan Pablo te hago la última porque se nos fue volando nos extendimos un poco nos quedaríamos chiquita breve con lo que hablamos en el principio nosotros en la apertura ¿cómo viste las declaraciones de Pellegrino la semana pasada y las de hoy? en eso de que siempre hablamos de lavar los trapos adentro y que Gimá sea la sensación de que siempre de alguna manera u otra termina tropezando con lo mismo de ventilar lo que pasa adentro y generar una explosión en el afuera mirá obviamente me sorprendí no me gustaron pero la verdad es que lo entiendo un poco o sea no es que lo entiendo entendí desde donde lo dijo y me imagino lo que pudo haber pasado no está bueno no está bueno porque está bueno que se puedan lavar los platitos los trapitos perdón adentro pero hoy creo que la verdad que no escuché pero creo que leí que había salido a hablar también Gabriel Pellegrino y con un tono un poco más conciliador me parece que está bueno eso que necesitamos un poco eso muy bien perfecto perfecto Juan Pablo te agradecemos desde ya obviamente la comunicación siempre de alguna manera u otra que te hemos llamado por el traje ya sea para la radio para la revista para la página web has estado a disposición con nosotros así que te agradecemos y esperamos obviamente un contacto más seguramente antes de noviembre no hay problema muchas gracias a ustedes gracias Renzo gracias a todos Agustín Renzo no me voy a acordar de todos pero perdón Lucía y Santiago dígame Lucía y Santiago gracias a los cuatro en serio gracias un abrazo vamos a una tanda te acompañamos en cada hora de tu día Nuevos Aires FM la radio en tu vida es la hora veinte cuarenta y dos minutos la temperatura quince grados Nuevos Aires FM radio en todos los formatos web aplicación ideal somos la radio en tu vida PC Producciones artística grabaciones diseño web todo para su emisora evento o programa radial llámenos al 221 15 621 9596 15 621 9596 PC Producciones no lo vas a poder creer si te retiene te insulta te ataca te pega o te amenaza no te confundas eso no es amor rompe el silencio y denuncialo llama al 144 las 24 horas los 365 días del año seguinos en Instagram y en Twitter arroba nuevosaires FM letra G radio información debate entrevista y todo lo que tienes que saber sobre gimnasia letra G radio todos los miércoles de 20 a 22 horas por nuevosaires continuamos en letra G radio después de lo que fue la palabra de Juan Pablo Arrín que dejó algunos buenos títulos algunas buenas frases para tener en cuenta de cara a las elecciones un saludo a la gente de la filial negochea al logo que estuvo ahí escuchando la entrevista siempre están presentes y si me quedo también con esta idea de de que el pasaje de las de las ideas o lo que uno piensa del club y vivirlo desde adentro no es la primera persona que he escuchado que que lo dice sin excusar digamos en términos de las gestiones que se han realizado pero pero es interesante esto y me parece que que la mejor manera es involucrarse teniendo en cuenta que que históricamente y más hoy que se ve que en redes sociales todos opinamos todos nos manifestamos el tema de involucrarse se ve reflejado también en los momentos claves y y no es mucha la gente que va a las asambleas no es mucha la gente que va a los momentos de decisión y siempre está bueno meterse en la dinámica del club y bueno dejó entender como decíamos al principio también en el programa de de que Pipo sería el el candidato de modo gimnasia que siga en el banco de suplentes sí y que bueno la venta de jugadores está bueno ese dato que tiró comparado a otros a otros clubes como gimnasia ha vendido mucho menos y sobre todo empezar a tener datos reales económicos de decir qué porcentaje le destinás a inferiores qué porcentaje le destinás a bosquecito empezar a tener transparencia por eso hablaba y le preguntaba de profesionalizar el club transparencia en las decisiones y ver en qué en qué se más allá de los correos que se mandan y demás pero decir che bueno a ver esta es la decisión política de esta gestión y me parece que en ese sentido se va a apoyar si se destina mayor inversión como ahora se está haciendo a través de un fondo ¿no? de un fideicomiso a los bosquecitos que se están haciendo las obras de a poco o donaciones pero si bueno con esto que tenemos esta parte de la torta vamos a empezar a destinar creo que también lo más así importante por ahí que a mí me dejó la nota es el hecho este de que en un club tan grande con tantas cosas con tantas sedes este dato que haya tirado de que no había digamos en la lista un arquitecto porque después uno va y te dice che ¿por qué no se hace esta cosa en el bosque? ¿por qué no se...? y bueno porque no está esa persona o no está esta como decía Santi esta profesionalización de las áreas como para que una persona pueda digamos dedicarse a pensar en eso ¿entendés? porque a veces no es solamente todo el dinero ¿no? que obviamente sí es importante digo pero digamos siempre son las ideas ¿no? las ideas los grupos de trabajo la gente que piensa digamos en determinados en determinadas sedes en ver qué se puede aportar me parece que que en parte digamos está bueno como dice Santi también de que de que a veces hacer ¿no? la experiencia política y decir bueno esto que yo pensaba en la teoría después de llegar a la práctica me di cuenta que era más dificultoso o que era no sé distinto sí bueno vamos a seguir hablando de las sesiones a lo largo de de los miércoles de aquí en Letra G Radio ahora nos toca hablar un poquito de lo que fue la derrota de gimnasia el otro día en cancha de Newells en Rosario una derrota dura una derrota que te golpea porque teníamos la ilusión de quedar primeros se nos habían dado todos los resultados a favor en la fecha y va a gimnasia en la cancha de Newells se pega un un porrazo bárbaro pierde 2 a 0 y vuelvo al tema de Twitter y lo que se habla en Twitter del hervidero que es Twitter a cada partido de gimnasia y cuando pierde gimnasia hay críticas de medida de todo tipo se habla muy en caliente pero y vuelvo a lo que dije hoy al principio cuando uno lo analiza en frío gimnasia no hizo un tan mal partido con Newells de hecho no creo que haya sido superado ampliamente por Newells a lo largo de los 90 minutos vos ves los partidos perdón Luque ibas a hablar no hay muchos goles hay unos dos goles por partida hay pocas goleadas y se definen detalles San Lorenzo empata con Colón 12 partidos empató San Lorenzo como un ejemplo de la paridad de este torneo de que nadie despega está perdiendo River que uno dice bueno River Boca y Racing son los 3 que más y bueno Pipoi dijo que no hay que ser catastrófico ahora lo vamos a escuchar pero me parece que es eso un gol de otro partido una jugada que abre el marcador en el momento que Gimnasia estaba encimando y tiene bueno después el tiro en el palo del Soldano tiene la Derrick obviamente ante una derrota se desparrama en una catarata de críticas pero me parece que se puede ganar y se puede perder como dijo Pispoy en contra cualquier equipo y lo bueno también es que los resultados jugaron a favor de Gimnasia que pese a haber perdido los que estaban ahí arrimados no sumaron tanto como Huracán Godoy Cruz Tucumán si se hubiese esperado por ahí lo mejor era un empate entre Boca y River no se dio pero bueno tampoco se puede tener todo ¿no? sí y fue esas tardes que no te sale absolutamente nada porque Gimnasia estuvo bien plantado desde el principio al menos en lo que pude ver yo en lo personal tenía la sensación de que Gimnasia se plantó bien atrás esperando quizás planteó un partido un poco largo pero no había sufrido hasta el primer gol de Niu que llega por un centro de la nada que la mala suerte de Piri un error involuntario 1 a 0 ahí me dio la sensación de que como decís vos el primer gol llega por una una fatalidad que no es un gol deseado y yo creo que el segundo llega en el mejor momento de Gimnasia el primer tiempo donde el equipo estaba respondiendo saca una pelota Morales a Eric Ramírez le saca un tiro de afuera a Aleman y te hacen un segundo gol a los 40 de primer tiempo y hasta incluso yo creo que la del palo de Soldano todavía te quedan 25 minutos es que sí Gimnasia estaba más para irse al empate exacto al entretiempo empatando que yendo 2 a 0 abajo si uno mira como venía el desarrollo del partido parecía que Gimnasia le iba a empatar y se iba a ir al descanso con el marcador igualado y después en el segundo tiempo iba a tener otro partido totalmente por ahí distinto pero bueno creo que la falla quizás si hay que buscarle una falla rotunda a Gimnasia fue que no apretó el acelerador en los primeros minutos del segundo tiempo porque Gimnasia necesitaba sí o sí descontar a los 15 o antes de los 20 minutos del segundo tiempo para después estar en carrera si no después iba a ser muy difícil sobre todo con un Newell Antonio Kiepo se notó cansado físicamente venía de perder venía con algunos suplentes Newwell jugó bien había pibes que querían mostrarse entonces también jugó en un contexto que no era favorable pero que a su vez termina siendo favorable porque tenía la presión de ganar en su cancha con un técnico interino con pibes que se querían mostrar y propuso un partido inteligente y con el 2 a 0 claro quien te interrumpa en cierto momento ya se dedica a no jugar claro porque cada vez que la agarra por favor de Gimnasia Libre ya tenía dos tipos de Newwell haciendo falta exacto haciendo tiempo eso ya se te hace cuesta arriba y te resulta remontable es más creo que hay partidos que Gimnasia ganó en los que quizás jugó peor que el otro con Newell se me ocurren los de Defensa y Justicia en el Bosque si sin duda un partido que Gimnasia prácticamente la pelota ni la tuvo central central también pocas llegadas si central también aparte yo creo que a ver hay que decir una realidad si Gimnasia ganaba el domingo no era que iba solo al campeonato faltan nueve fechas es una eternidad es como dice Agustín era una linda oportunidad como para digamos ponerte sí porque jugabas con los resultados como decís vos pero bueno porque estés a un punto abajo a mí les digo la verdad me llamó mucha atención el dato de que a Gimnasia la última vez que le habían hecho dos goles había sido en el partido con Atlético Tucumán y fueron la misma cantidad de goles que se les hizo en los últimos ocho partidos es una locura es una locura entonces digo bueno parece que hay que bajar un poco yo creo que no sé si no ayudó el hecho este de toda la cuestión de la no concentración eso hay que derribar esa teoría porque las redes dan lugar a eso de hecho concentró Gimnasia en la previa del partido o sea siempre terminamos volviendo al tema de las redes sociales lamentablemente en ese sentido te manejan un poco la aguja y uno se pone a leer y en tanto leer quizás hasta terminas inclinándose en cierto momento después cuando lo analizas en frío en el pesimismo porque no solo en redes también en grupos sí el comentario ante la bronca uno como que larga situaciones y hay que derribar esa teoría realmente veíamos también en algunos periodistas que compartían esa opinión ante una derrota encima gol en contra que fue a propósito se escucha cada boludez realmente que hay que decirlo me parece que es el momento de acompañar hoy Pelegrino habló y dijo del partido independiente que se sintió identificado y creo que ese fue el ejemplo también de lo que da Gimnasia bueno no queremos bufar pero en el bosque no ha perdido en este torneo los tres partidos que han perdido los partidos visitantes con un clima partidos perdibles adverso en la tribuna digamos un tucumano que te mete presión perdiste con River no es que perdiste con y este fue el primero que por ahí no mereciste tanto como nosotros los dos que lo había perdido merecidamente si yo creo que si uno también otra vez pensando en el desarrollo del partido lo más justo para no decir una victoria porque ese era un empate yo creo que si uno mira como fue el partido el empate hubiese estado estado bien es exagerado si 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 porque los dos goles fueron goles totalmente de otro de otro partido y las chances que tuvo gimnasia claras que tuvo varias chances claras tuvo dos en el primer tiempo la alemana y la de Ramírez después tuvo la de Soltano que va en el palo la de Contín que la tira por arriba de la tribuna que ya igual ahí ya van cuarenta y pico me parece si si ya estaba terminando y se me está decapando alguna que otra más pero en definitiva no te salió nada habló gorrocito por supuesto después de lo que fue habló Pipo el partido de gimnasia y dijo esto el equipo de Rey Gonzalo González Morales Piri Melluso Alemán Cardoso Sosa Domínguez Benjamín Soldano y Ramírez ese es el equipo muy muy buena reunión sinceramente me dejó muy contento haber tenido una reunión con él y poder hablar no es lo mismo hablar por teléfono o a través de WhatsApp que personalmente y una muy muy buena reunión donde no solo hablamos de del equipo sino hablamos de futuro de de ver como como podíamos seguir a futuro los juntos y y bueno la verdad que como yo siempre le dije me llevo muy bien con toda la comisión me llevo muy bien con Giro con con los Vila con Gaby también me llevo espectacular y y me dejó muy contento le dije que tenemos que juntarnos ya dentro de poco en 10-15 días como para empezar a a programar el el futuro sin descuidar el el presente que es lo más importante de de todo estuvimos hablando de diferentes cosas mira a mí me pasó una cosa muy particular yo nunca me metí ni tampoco el otro día cuando dije los que pueden no importa si pueden no pueden pero a ver si nos daba una mano es porque me he encariñado con el club le he tomado cariño y y quería ayudar nunca fui de participar ni de jugador siendo emblemático por ahí de San Lorenzo participé en la política de nada y te llamo a uno el otro el otro el otro y nunca participé pero como me he encariñado estamos muy cómodos muy a gusto con la gente que yo les dije anteriormente que trabajan en el club que a veces comemos juntos al mediodía cocinamos nosotros comemos con los quinesiólogos con los sutileros la verdad que y vemos que está todo para crecer y que se están haciendo unas bases lindas que hay muchas cosas para mejorar pero que las tenemos que mejorar entre todos no no es solamente del fútbol profesional y lo hemos hablado con Perrone también y y nos gustaría nos gustaría quedarnos sinceramente pero bueno después surgieron algunos inconvenientes más por por falta de diálogo que otra cosa y y que no nos tiene que pasar eso porque quieras o no te debilita y la idea que no nos debilite al contrario que nos fortalezca a todos y y bien volvimos a tener las reuniones que teníamos antes con Gaby que eran excelentes y me pone me da tranquilidad poder poder trabajar así de esa forma gracias a Dios nos han acompañado los resultados que en un momento eran un poquito ahí medio dudosos arrancamos muy mal con el 4 a 0 con Godoy Cruz y después de a poquito fuimos levantando de a poquito de a poquito y lo que yo le decía el otro día a los chicos que está bien el otro día en un partido que ellos iniciaron mejor que nosotros pero no era que nos estaban pasando por arriba en el momento que mejor estábamos nos hacen un gol que una desgracia nuestra y el Reasco hizo un gol de que puede llegar a ser mejor de campeonato que no es normal que sucedan ambas cosas seguido y que nosotros estamos para ganarle a cualquiera pero también para perder con cualquiera hasta ahí las palabras de Pipo Grosito hoy en estancia no fueron el otro día el domingo con Ñoves fue la conferencia que dio hoy en estancia chica terminando en concluir de que hoy por hoy cualquiera le gana a cualquiera es un poco lo que veníamos hablando recién acaba de perder River con Banfield en el Monumental ¿se festeja? no sé si se festeja pero se mete un punito por debajo de la mesa medio silencioso un punito metemos hasta ahora la fecha a ver con los rivales que le interesan en la gimnasia empató Huracán con Barraca Central empató Godoy Cruz con Tigre Racing ganó ahí con patronato de local ahí figura Arias Newes ganó hoy con Aldo Sivis segunda victoria consecutiva se pone ahí pero bueno no es una amenaza por ahora y juega ahora Boca Boca con Lanús ahí Lanús viene complicado mal pero en una de esas le pueda hacer un poquito ojalá ojalá y bueno mañana Tucumán que va a estar jugando a la misma hora que gimnasia con talleres con talleres de Córdoba sí 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 lo que veníamos viendo con Agus es que la fecha que viene empiezan a jugar entre sí varios equipos que están ahí por ejemplo Boca contra Huracán es un partido que va a estar ahí entre los que están primeros y argentinos con Atrico Tucumán en la paternal entonces ahí inevitablemente lindo partido atléticos argentinos me parece para ser espectador que creo que la gimnasia de los que quedan es Boca de los que están ahí arriba jugar y por ahí Sandoré un poquito más abajo pero después no hay otro eso es lo bueno que ya todos los ricos ya se los había sacado de cima y argentinos y de última fecha y jugamos acá en el bosque jugamos ganamos le hemos ganado a Boy Crew le hemos ganado a Huracán a Racing terminó con River la descripción es impresionante en realidad hablando en serio a los grandes a los denominados grandes les ha podido ganar salvo a River bueno todavía yo creo que mañana va a ser un partido tipo Aldo Sibi cerrado tal cual habló no lo escuchamos pero Pipo habló del rival dijo que era un rival muy duro y que con estos equipos que están peleando también por todos en este momento están peleando por algo por entrar a la copa por el campeonato o por descender que estos equipos son muy duros y se hacen no perdió mucho Arsenal no perdió mucho empató empató un montón empató muchos partidos entonces bueno dijo que iba a ser un partido duro pero con la ventaja de que jugás de local sí a ver coincido con Santi que va a ser un partido similar al Aldo Sibi porque Arsenal es un equipo incluso que se cierra mejor que Aldo Sibi y que te defiende el puntito mucho mejor que Aldo Sibi entonces esos partidos que uno va al bosque y dice hoy tenemos que ganar y después quizás se encuentra con un partido cerrado donde el gimnasio le puede llegar a costar donde si no encuentra la apertura del marcador enseguida se empieza el hincha se empieza a fastiar a fastiar un poquito entonces hay que tener cuidado también tiene jugadores de calidad arriba como Kruz y un técnico el otro día veles el empata sobre la obra sí polémica pero un equipo que propone también cuando quiere no se cierra más allá de esa postura astilla que tienen los equipos cuando vienen acá va a ser complicado y recordemos que en el inicio del campeonato le sacaron al goleador a Coleman que era uno de los que más goles hacían Arsenal y lo vendieron a Barracas sí así que bueno ¿cómo forma gimnasia mañana? el mismo equipo con un cambio con un cambio el único que ingresa es Gonzalo González por el lesionado por Guillermo Riga que llegó a la quinta amarilla después mantiene ¿y si te pido de memoria? si me pedís de memoria forma sale con Rey González Morales Píriz Melluso Benja Domínguez Cardoso Alemán Sosa Ramírez y Soldano perfecto impecable los 11 de gimnasia para mañana continuo concentra continuo concentra y vuelve Isaurralde vuelve a la nómina y Matías Bassi el pibe Matías Bassi Matías Bassi también perfecto vamos a hablar de juveniles en el bloque que viene con la visita estelar de Chiquirizazo que ya está esperando vamos a un atando otra vez y volvemos los 70 los 80 los 90 y todas las décadas suenan en un solo lugar nuevos aires FM la radio en tu vida es la hora 21 3 minutos 221 355 0483 es nuestro whatsapp te escuchamos te robaste mi corazón la temperatura 15 grados la humedad 76% 901 901 presenta 901 VOX el primer y único servicio de cajas de seguridad privadas de la ciudad de La Plata y alrededores máxima seguridad absoluta privacidad y confidencialidad horario extendido de atención de lunes a sábado estacionamiento propio 901 VOX cajas de seguridad privadas será tu aliada perfecta a la hora de buscar una alternativa superadora al sistema bancario tradicional más información en www.901box.com.ar o llamando al 0221 410 9966 somos Bosch Car Service RCG Automecánica calle 63 esquina 26 en La Plata encontranos de lunes a viernes de 7.30 a 17 horas Bosch Car Service RCG Automecánica inyección electrónica mecánica en general y todo lo que necesitas para tu auto Bosch Car Service RCG Automecánica te acompañamos en cada hora de tu día Nuevos Aires FM la radio en tu vida Letra G 17 años junto a gimnasia Letra G que el medio primero más seguimos seguimos en Letra G Radio y volvió volvió después de muchísimo tiempo ese quiere el chiquilisazo el que todo lo sabe de juveniles en gimnasia está acá con nosotros chico ¿cómo estás? ¿cómo andás Agustín querido? tanto tiempo muy bien por suerte que estamos acá haciendo el programa volvió después de mucho tiempo ya no está Garby ya no está Víctor Díaz no hacemos lo que podemos entre nosotros pero lo extraño al señor Garby la vamos llevando al Díaz no a Díaz no ¿a Díaz no? a Díaz no se va a enojar entonces se va a enojar sí ¿qué pasó con Reserva? con Reserva bueno la Reserva jugó el día lunes ante Arsenal recordemos que el torneo de Reserva principalmente se había dispuesto a jugar los días viernes para darle como un motivo de que se pueda difundir el torneo de lo que es la tercera división o el selectivo como se le llama pero con esto de que se juega tanto tiempo entre semana y hay un torneo muy corto con muchas fechas en poco tiempo el ritmo de los partidos termina jugando el equipo a veces tres veces por semana en siete días o en diez días tenés tres partidos Gimnasia venía a jugar la semana pasada ante Newells en un partido que era clave para el equipo de Sebastián Chivar Romero porque es uno de los equipos que está peleando con Gimnasia en los puestos de vanguardia y Gimnasia terminó empatando dos a dos en un partido que comentamos la semana pasada y después le tocó jugar ante Arsenal el día lunes jugó en el partido en Sarandí ¿por qué es ese tema de que juega la hora cambiada la clase local? porque la cuestión es así cuando se arrancó el torneo se había dispuesto de que los equipos jugaran en inversa lo que es primera división para poder jugar los partidos en la cancha principal de cada equipo o sea Gimnasia tenía que disputar los partidos en el bosque no pensaron en que los técnicos de primera no pueden entonces contar con digamos si Gimnasia juega en Santiago del Estero la reserva no puede subir a ningún pibe esa es la primera cuestión y la segunda cuestión es que se intenta mantener los campos de juego para jugar en primera división con un estado de campo de juego en condiciones más óptimas si vos pones un partido cada siete días en el bosque que ni siquiera es cada siete porque con esto que se juega en tres semanas termina siendo teniendo en cuenta de que si es verdad lo que decís Lu pero el tema es que al menos tenés un partido por semana mínimo porque si no juega la primera va a jugar la reserva entonces no da la cuenta para esa cuestión no se pensó algunos Gimnasia empezó el torneo jugando en el bosque porque jugó justamente le tocó el clásico como local en el bosque que terminó ganando 2 a 0 pero después no jugó nunca más de local en 60 y 118 nunca más porque Gimnasia fue en estancia en estancia chica la cancha 1 bueno ayer el lunes jugó ante Arsenal en un partido que quizás es un equipo que Arsenal que no viene en los puestos de vanguardia de Gimnasia venía en el puesto número 6 del torneo y en estas últimas dos fechas sumó solo una unidad de 6 se le empezó a costar Arsenal viene en el lote de la tabla viene en el puesto 19 no viene tan encumbrado pero es un torneo que también es parejo como el de primera división Gimnasia terminó perdiendo 2 a 1 en un partido que empezó cuesta arriba para Gimnasia porque a los 8 minutos recibió la expulsión la primera expulsión en el torneo de Gimnasia en 19 partidos porque es un detalle a tener en cuenta Gimnasia no tenía expulsados en el torneo y en 90 minutos o en menos de 90 minutos si querés en 55 tuvo 2 primero Valentín Jovular el número 5 de la reserva fue expulsado de manera directa después de una patada bastante fuerte que en el medio campo bien expulsado entonces si, si fue una expulsión correcta por parte del árbitro en una disputa y en el balón tuvo 2 digamos 2 cruces con el Arsenal el tercero fue a trabar y se le fue un poquito la pierna para decirlos sin darse cuenta sin darse cuenta y el árbitro decidió expulsarlo de manera directa y a Gimnasia se le empezó a complicar el partido porque justamente el equipo juega con 3 mediocampistas nada más y quizás en una cuestión rara Chivar Romero no hizo modificaciones siguió con el mismo equipo modificó el esquema puso a Leandro Mamut que no suele ser un volante de defensa sino que es más de ataque como número 5 y a Lescano por delante y los 3 delanteros los dejó como estaban en el primer tiempo ¿quiénes eran los 3 delanteros? los 3 delanteros Agustín Rigio por el costado derecho Ivo Mamini el centro delantero y capitán del equipo ahora y Franco Silva por el costado izquierdo que si bien no es un delantero es más volante pero está jugando de extremo en este 4-3-3 que usa Chivar Romero bueno después de esa expulsión Gimnasia le costó un poco el partido y a la media hora después de varios córner porque fue el primer gol de Arsenal fue de un córner que recibió Gimnasia empezó en contra pero rápidamente lo empató con un gol de Alan Lescano el jugador categoría 2001 que alterna entre primera y reserva viene bajando esto que pasa también de que si jugás en Santiago del Estero no podés ir a primera no podés ir a jugar a primera o viceversa o no jugás en reserva o sea cosas que pasan pero bueno Alan Lescano empató el partido buena buena tarea del jugador del categoría 2001 de Gimnasia empató el partido después en el segundo tiempo Gimnasia cuando parecía que se había acomodado un poco que no había realizado modificaciones rápidamente sufre la expulsión de Francisco Vergara el arquero en categoría también 2001 que por una jugada sale a rechazar una pelota que venía larga recibe la pelota cuando rechaza tiene un error y la pelota le cae a un jugador de Arsenal patea el arco y el arquero toca la pelota con la mano fuera del área y es expulsión directa porque es una ecuación manifiesta de gol y ahí Gimnasia ya se le complicó demasiado porque tenía dos jugadores menos sacó y vamos a mini ahí raro pero uno podría haber apostado o sea esto iba uno a uno pero el partido lo que llamó la atención es que sacó al referente de área y dejó a los dos extremos esto es quizás personal pareció raro el cambio porque se quedó sin una referencia se quedó con dos delanteros por el costado pero nadie que pudiera terminar la jugada pero bueno eso fue bueno Gimnasia después recibió el segundo gol de Arsenal y ahí el partido se le complicó y Gimnasia perdió el partido en San Andí en la cancha auxiliar del equipo del viaducto y ahora va a intentar recuperarse ante Central Córdoba va a jugar el día domingo 10 de la mañana en estancia chica porque recordemos que Gimnasia ahora va a jugar de visitante en primera entonces va a jugar de local así que el equipo de Chivar Romero va a tener la chance de recuperarse y acercarse ahora está en el puesto 10 de la tabla está a 11 puntos del puntero Boca Juniors que hoy empató ante Lanús así que también es un puesto pero analizando la tabla yo recién usted hablaba de los equipos que jugó Gimnasia Gimnasia jugó con casi todos con todos los de arriba con todos los de arriba si no me falla la memoria creo que con el único que no jugó jugó con todos porque con Tigre no recuerdo si ya jugó con Tigre no con Tigre no con Tigre es el único que no ha jugado tiene 32 está a 3 puntos de Gimnasia pero ya jugó bueno con Boca tampoco jugó que va a jugar ahora dentro de 2 o 3 jornadas pero ya jugó con Vélez ya jugó con Argentinos Junior ya jugó con Newbers no con Argentinos tampoco ah con Argentinos no bueno son 2 o 3 que quedan pero son 10 equipos de los demás ya jugó y con todos no le pudo ganar porque no le ganó a Vélez no le ganó a Newbers no le ganó a Huracán perdió con Independiente y con Defensa y Justicia también no recuerdo pero creo que no me acuerdo si le ganó o no pero puedo un poco también lo que hablábamos en el programa anterior el problemón lindo en realidad que tiene Chiroga Romero que cada 2 por 3 o quizás cada menos Pipo trácatelo le saca uno dame este dame el otro dame el otro que eso es buenísimo para la gimnasia pero bueno a Chiroga Romero como técnico de reserva habla bien obviamente del trabajo de Chiroga Romero pero llevándolo digamos a lo que vos decís que la gimnasia se tiene que renovar permanentemente en el equipo es como una algo que te tira un poquito para abajo en cuanto a los resultados del equipo de reserva que tampoco me parece que es sí porque yo creo que después lo que te termina marcando los resultados son los pibes que terminan debutando en primera eso creo que es más valioso que un campeonato en sí mismo es como cuando a ver se habla de la fecha de juveniles y uno dice perdió la quinta perdieron todas las categorías el tema no son los resultados de los pibes de inferiores inferiores el tema es que los pibes se formen y que lleguen a primera y que después el club pueda vender a uno lo que mencionaba dijo Juan Pablo siempre lo que hablamos en estos casos es formativo pero es competitivo sí por supuesto o sea mientras más logras objetivos o más triunfos ganás es más fácil formar que si siempre perdés también digámoslo eso sí claro ahí hay que separar quizás juveniles de reserva porque ya reservas y vos haces una buena campaña y no sé de repente salís perdón salís campeón de reserva ya es otra mirada que tienen el fútbol argentino para gimnasia que ya digamos tienen una base que viene detrás del fútbol de primera que ya salió campeón es difícil es difícil en reserva o esto quizás uno más personal porque quizás lo viene siguiendo un poquito más habitualmente es difícil de cuando un jugador mantenerlo en reserva cuando tiene buen nivel pasa eso también o sea vos por ejemplo en el caso el último caso que conocemos o el más nombrado es Benjamín Domínguez Benjamín Domínguez el año pasado en reserva quizás sorprendió en el segundo torneo porque en el primero era suplente y en el segundo torneo en lo que fue la liga profesional empezó a jugar jugó los primeros 15-16 partidos y ya después empezó a ser considerado en primera y en reserva ya no jugaba entonces es difícil mantener el equipo con esas cuestiones y esto que pasa también de las lesiones y demás contratiempos que vos tenés de que uno sube al otro partido baja entonces lo tenés que poner y después cambia de nuevo y juega otro 3 3 o 4 o el que sea no sé la posición y una de las lesiones que sufrió mucho la reserva fue la de Valentín Peñalba que venía haciendo un gran trabajo y lo perdió por lo que queda del campeonato en Paraná se lesionó y que Pipo también venía hablando muy bien del juvenil porque en cualquier momento lo iba a tener en cuenta para que comience a entrenar con primera división claro es cierto el jugador categoría 2001 que sorprendió también siendo titular en los primeros partidos desde el arranque hizo un gol en el clásico debutó correcto se hizo el segundo gol del partido pero bueno venía haciendo de la partida después le costó encontrar el primer marcador central de Chivar Romero hasta que ahora se ha sentado un poco más Facundo Sánchez hay tanto Sánchez en gimnasia que ya me pierdo los nombres hay como 4 Sánchez o sea que juega uno después entra un Sánchez y sale el otro bueno no le errás igual decís Sánchez y estás seguro así que eso es una ventaja después vemos la posición pero dentro sabés que un Sánchez juega seguro si tenés 10 y te falta uno Sánchez bueno listo ok otro detalle a tener en cuenta de la reserva es que en ningún partido de gimnasia no hubo goles de los 19 que jugó hasta ahora ¿de gimnasia o de...? no no en el partido supongamos que jugó gimnasia River hubo un gol aunque no sea de gimnasia a favor o en contra hubo un gol no terminó 0 a 0 en ningún partido bien después el detalle de las expulsiones ya no lo podemos contar porque sufrió dos en el último partido bueno pero venía más o menos mano a mano con la primera división que recién sufrió una expulsión contra Sarmiento de Julín que tampoco había había sufrido ninguna expulsión son puntos en común que hay ¿y las juveniles? jugaron ante Argentinos Juniors fecha 20 torneo que ya está por terminar porque son 25 o 27 27 jornadas igual que el de primera división arrancó tuvo un impas ahora quedan las últimas fechas jugó ante Argentinos Juniors jornada difícil porque es un equipo que tiene buenas bases en lo que es juveniles pero Gimnasia tuvo buenos resultados en las categorías grandes que es lo que más quizás es lo que más no se llama la atención porque en las juveniles más pequeñas siempre Argentinos saca ventaja ganó en cuarta y en quinta división como visitante goles de Francisco Riveros y Mauro Dávila para el triunfo de cuarta 2 a 1 2 a 0 ganó la quinta con goles de Owen Soto y Amir Mecadán ya los nombres mirá lo que son es una complicación el ritmo de Sánchez podrían tener le podrían poner Roberto Rodríguez capaz que tiene un apoyo y no lo sabemos claro sí también después la sexta terminó perdiendo 2 a 0 en lo que fue el final en el predio cefa y como local Gimnasia solo logró empatar en séptima división 0 a 0 y después perdió 1 a 0 en octava y 2 a 0 en novena y ahora va a estar enfrentando a River a River mayores como local en estancia desde las 10 de la mañana y menores como visitante en Ezeiza en el River Camp perfecto para la fecha 21 del torneo faltando quedan 6 en si tenés que nombrar vos que conocés todo el paño si tenés que nombrar un pibe de a juveniles de cualquier categoría no de reserva el de reserva se le nombró Benja este en 2 años la está rompiendo en primera la tenés que jugar porque esto queda grabado después si pará que vos me hacés jugar pero es que hay tantos que ya están en reserva que juegan también en juveniles que es difícil porque hay bueno uno que sea digamos dentro de todo desconocido que no nos hayamos escuchado bueno a mi me nombran mucho a 2 jugadores pero de las más pequeñas quizás para un futuro más adelejano uno es Matías Chiquichano delantero de la séptima división número 6 te voy a nombrar 2 número 9 así que para que tu posición en el campo de juego que es la predilecta y después el otro es Mateo Fernández Vilar el delantero de la novena división de gimnasia que son los dos quizás uno de los más goleadores de lo que es hijo del ex directivo ¿no? sí correcto pero es un jugador que viene haciendo muchos goles son los dos goleadores cada uno de su división no en la general digamos de la división en novena o en séptima pero sí de gimnasia y tienen buenos rendimientos son dos jugadores a tener en cuenta son jóvenes todavía porque recién están en el bloque menor pero son jugadores a tener en cuenta yo te quería preguntar por dos nombres que están últimamente en el banco de suplentes y que por lo menos lo que se ve en Twitter que es la gente que más insiste uno es Nacho Miramón de que la gente pregunta por qué Nacho Miramón no y después el otro que por lo menos a mí lo que he visto cuando nos has mandado vos así los resumen hay videos ahí de las inferiores el Pupil Escano que también va al banco pero no no está teniendo tanto bueno Miramón es el capitán del equipo de la reserva alterna en primera yo creo que hubiera tenido la chance con esto de cuando estuvo Cardoso afuera no me acuerdo si fue por una suspensión la Quinta Amarilla la Quinta Amarilla encima también venía con algunos problemas de Chin y Sarraldi que quizás sorprendió que ni siquiera estuvo en el banco porque eso fue lo que sorprendió no que no fue considerado sino que no fue llamado a parte del plantel a mí me llamó la atención y después que por lo general uno pregunta si no está en primera por qué no juega en reserva ayer el otro día no jugó el otro día no jugó por ejemplo no estuvo ni en el banco y el puesto número 5 después de Miramón le cuesta encontrar uno porque juega mucho con Joglar juega mucho con Nicolás Sánchez va alternando ese puesto no es que lo tiene fijo al reemplazante y Lescano es otro jugador que es muy característico del equipo es uno de los digamos de los jugadores de experiencia porque es de los más grandes de lo que es la reserva pero también le falta creo que le falta ese salto a primera en gimnasia yo no sé quizás uno lo puede ver en qué posición lo pones en primera claro porque primero que primero que primera no juega con ese esquema o sea no juega con tres volantes juega con cuatro ya se te complica y él no está para jugar de doble 5 al lado no sé si no está para jugar pero no no lo hemos visto jugar en esa posición claro entonces y yo creo que es más de las características de Aleman o sea entonces vuelva a reemplazar a Aleman es como Miramón porque Miramón hoy por hoy está en el lugar de Cardoso está Cardoso está Insaurralde está Leyes que bueno no está entrando pero está ahí está Sechini entonces se le complica por ese lado pero yo creo que Pipo lo dijo en un momento que esperara y que el año que viene iba a tener más sí que tuvieron una charla entre Miramón y Pipo hubo una charla y que le dijo que espere que el año que viene seguramente va a tener la oportunidad que se merece y de Lescano también habló mucho Pipo es un jugador que le encanta puntualmente porque dice que puede jugar en un montón de posiciones hay que ver cómo lo utiliza Pipo en los entrenamientos claro también hay que ver dónde lo va ubicando seguramente también lo esté probando en distintos puestos para buscar alguna solución ante algún eventual yo creo que Miramón es el jugador que desde que llegó a gimnasia es el que más crecimiento tuvo desde que yo lo vi jugar en gimnasia llegó en séptima división en séptima en séptima jugaba como interno o sea jugaba al lado del número 5 y la verdad que es un jugador que creció creció un montón y sorprendió cuando lo pusieron de 5 en reserva que no desentonó es muy raro y es un jugador que ha crecido demasiado y tiene condiciones creo que para llegar o sea llegar ya llegó para mantenerse para decirlo de alguna manera y uno que sí al menos uno desde afuera lo ve que sí quizás tendría lugar que no tiene tantos jugadores arriba es Ivo Mamini sí ahora se fueron varios pues se fue Cosimano se fue Rodrigo Castillo que también es de gimnasia que está jugando en Deportivo Madryn pero bueno Ivo Mamini no venía jugando es otra posición en gimnasia que se viene alternando con varios jugadores de primera Contín y Alexis Domínguez que han tenido su chance también y han marcado goles entonces le cuesta pero bueno Ivo Mamini sigue aprovechando sus oportunidades y creo que va también se va a ganar algún lugar supongo que en alguna convocatoria al menos podría entrar pero es difícil porque también tiene un montón en esa posición o sea volvió Domínguez volvió Contín volvió está Ramírez ahora que volvió claro lo imagino Mamini como digamos en el puesto de Ramírez no en el puesto de Benja Domínguez o en el puesto no pero yo lo veo como o sea es centro delantero puede jugar al lado de otro 9 puede jugar al lado de Soldano tranquilamente sí claro ahí habría que ver quién es el que hace la función de no ser el 9 de Aria yo no sé si no lo veo si está Soldano jugando como 9 en gimnasia yo no lo veo a Mamini como siendo esa segunda punta lo veo más como el 9 de referencia en cambio si vos tenés a Tarragona o a Contín como compañía antes Mamini ya se puede acomodar como segunda punta pero bueno son cuestiones a trabajar y que el entrenador en este caso de primera división trabajará con Sebastián Romero perfecto impecable chico completísimo como siempre te queremos todos los miércoles acá para hablar un poco de los pibes para hablar un poco de la reserva si me recibe Renzo así con esos mates y esas y la pizza de la costa que es impresionante la pizza de la costa yo tampoco comí ya se comió como media pizza pero yo no comí nada las empaladas la otra vez estuvieron buenísimas te las perdiste chiqui si bueno la pizza todavía no la probé pero me parece que tiene una pinta impresionante y el chiqui trabajó para completar la no sabemos si Cristian Cristian nos dice tremenda tremenda dice Cristian así que pasó el filtro acá Santi también comió bastante no me maten a mi solo ahora se ve buscan laderos buscan laderos chiqui gracias de nada Agustín querido y ahora tenemos algunos deportes algunas disciplinas que algunos están por jugar en un ratito como por ejemplo el vole masculino que van a estar jugando en el gimnasio centenario contra UAB este miércoles a partir de las 21 a 30 correspondiente a la fecha 14 de torneo metropolitano las lobas siguen ratificando su buen momento en el torneo de división de honor le ganaron 3-0 a ciudad en condición de visitante con set de 25-18 25-21 y 25-12 válido por la novena fecha del campeonato y tenemos también resultados de futsal masculino que lamentablemente han perdido contra camioneros en el partido correspondiente a los cuartos de final de la copa argentina y bueno quedaron fuera del certamen y fue una jornada muy redonda para lo que es el futsal femenino porque se trajo los 6 puntos a la plata cuando visitaron a Gloria Centigre la primera la primera ganó 5-2 y la reserva ganó por 3-0 la próxima fecha juegan contra Chicago en Dock Zoo muy bien está molito ya nuestros estudios para cerrar el programa de hoy pero antes Renzo tenés más información tenemos el sábado el sábado hay fútbol en el bosque porque juegan las triperas su partido frente a comunicación desde las 11 de la mañana va a haber un bono contribución que se va a estar vendiendo a partir de las 9 de la mañana hasta el comienzo del partido valores de general son 500 pesos platea 600 así que un planazo para un sábado de la mañana y si hay sol hay que llevar el mate a las 11 de la mañana y las entradas se van a empezar a vender desde las 9 hasta el inicio del comienzo hasta el comienzo del partido perdón y después una bondiola una bondiola la mejor en M60 yo soy fan de las bondiolas de M60 sí, sí acá tenemos socio siempre hablando de comida y mañana 8 y media estamos en M60 9 y media no, dejame explayarme un minutito con esto no coman después del partido ya me pasó dos veces el último partido con la 12 y terminé recaliente comiendo a la 1 de la mañana con sueño no, no, no se puede porque se sale a las 12 de la cancha y están todas las cocinas cerradas así que recomiendo comer antes bueno, ustedes salen a las 12 nosotros se nos extiende un poquito ustedes van para el after directamente vamos a una tandita y volvemos joyería y velojería de Lambert talle 7 entre 46 y 47 galería avenida local 3 venida joyería y filojería de Lambert líder absoluta en la ciudad porque primero está tu auto tráelo a Lubricentro Turing en sus 4 sucursales el mejor precio de la ciudad contactate por whatsapp al 221-3500-810 Lubricentro Turing para que tu auto te acompañe siempre resguárez resguárez consultoría en informática sistemas a medida páginas web derecho informático pericias y auditorías desde que comenzamos a trabajar con vos nos ponemos tu camiseta resguárez rapicuotas el préstamo más rápido del mundo rapicuotas ven y firmas y te vas sacando un préstamo en rapicuotas lo empezás a pagar en 60 días y te llevas hasta 3000 pesos de regalo escribinos por whatsapp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos no hay motivo para ir a otra financiera con rapicuotas siempre salís ganando rapicuotas ven y firmas sujeto a aprobación crediticia Letra G Radio información debate entrevista y todo lo que tenés que saber sobre gimnasia Letra G Radio todos los miércoles de 20 a 22 horas por Nuevos Aires es la hora 21 30 minutos la temperatura 14 grados 4 décimas www.nuevosaires.com fm.com.ar es nuestra web escuchanos desde cualquier parte del mundo PC Producciones artística grabaciones diseño web todo para su emisora evento o programa radial llámenos al 221 15 621 9596 15 621 9596 PC Producciones no lo vas a poder creer no atrasen las agujas del reloj adelantate escuchándonos Nuevos Aires PCP la radio en tu vida Letra G 17 años junto a gimnasia Letra G que el medio primero nace seguimos en Letra G radio tuvimos un buen programa hablando con Juan Pablo Arrientes después hablamos un poco de fútbol analizamos Pipo Gorocito analizamos el partido de mañana hablamos con el chiqui sobre juveniles y para cerrar nos damos el gusto porque la verdad que queríamos tenerlo porque lo seguimos mucho por las redes sociales nos gusta mucho lo que hace estar con nosotros Morito quien es hoy por hoy digamos referente de las redes sociales del mundo gimnasio lo que es la cumbia tripera se puede decir o por ese lado va muy buenas noches acá andamos por suerte todo muy bien y se podría decir un montón de cosas de ahí a la realidad hay un abismo ¿cómo arrancó todo? todo arrancó más o menos no sé ponerle en año 2011 2010 tocando rock y de a poco la cumbia me fue viniendo a buscar una vez otra vez y bueno me terminé rindiendo a sus pies y la verdad que hoy feliz con una banda para los que no nos conocen tengo una banda que se llama Morito y Panas pueden entrar en Youtube hay enganchados cumbieros de temas nuevos de temas viejos y sale un enganchado por mes eso es lo que hoy somos una banda de un equipo de trabajo de nueve personas siete músicos un fotógrafo y bueno me puedo estirar a diez porque tenemos también dos operadores de sonido y bueno todo arrancó así transmitiendo el día a día en las redes sociales y de a poco bueno mostrándole al mundo mi pasión por gimnasia que estuvo siempre ¿sabés que? yo te comentaba recién fuera del aire me tocó escuchar la primera vez que te vi fue el video de la canción que habla de Maradona que es una canción nueva de la hinchada de gimnasia esa canción le quiero mandarle un abrazo enorme la escribió Fabrizio Berlingeri un amigo y bueno me la mandó hace un montón de tiempo hace unos meses en realidad un día fui a ver un partido de las lobas en el torneo anterior y escucho los bombos y los platos ahí que la estaban cantando le mando un video le digo mirá boludo están cantando tu canción no, no lo puedo creer y bueno y así fue como un día agarro me filmo en el frente de mi casa lo subimos y de repente diez mil veinte mil hasta que llega no sé sesenta mil se empezó a multiplicar digamos la cantidad de visualizaciones y eso ya te te empieza a dar otra otra visibilidad ¿no? sí también es hermoso eso de tener el respaldo de la gente del lobo de empezar a ir a la cancha que te salude o que te mire el otro día estábamos con mi abuelo y me dice ¿a quién señalan? me dice medio encabronado y miro y nos estaban señalando a nosotros y un flaco me saluda o una loca arriba de una moto y vos decís es re loco ¿viste? pero todo lo que beneficie a la banda y bueno como siempre digo estoy a disposición del club todo lo que beneficie al club también bienvenido sea yo quiero escuchar un poquito como decía esa canción de la que estaban hablando recién ¿puede ser? vamos a chusmear el machete bueno y eso que decía recién de que la gente lo saluda gimnasia tiene eso ¿no? la gente de gimnasia se apropia muy rápido de aquellos que demuestran un cariño hacia el club e imagino que es lo que te sucedió a vos es que como siempre decimos el lobo es pueblo y bueno así se fue dando también pasó que después subí otro video que se viralizó un poco más que el primero y empezaron a llover comentarios de gente independiente de Banfield de acá de allá algunos que te dicen eh yo voy a un colobito otros que te dicen muerto pecho frío pero yo me cago de risa con todos y lo lindo es eso que la música se mueva que la gente nos conozca y bueno nada una emoción todo lo que tiene que ver con gimnasia cuando empezaron a a seguirme algunos de los jugadores a tirar buena onda fue divino divino es un sueño perdón yo te iba a decir eso que yo el otro día miré un video puede ser en la casa de Rodrigo Gray con también su pareja digo creo que también está Diego Bartoli que le mandó un saludo un abrazo enorme que también le corta el pelo al plantel pero que digo está bueno esto también de lo que decís vos de cómo acercar digamos el arte a gimnasia porque hay un montón de cosas vinculadas al arte está el frente de artistas triperos está la cuestión de la gente de cultura digo está bueno también que esta conexión digamos se dé más en lo que es el frente artístico y que como decís vos también se puede socializar que está al alcance de todos yo creo que poco a poco eso se va a ir dando hace no sé si fue un año tuve una reunión con unos amigos triperos jóvenes que que medio que me ayudaron abrió un poco la cabeza ¿no? uno como hincha y bueno como como sin querer por ahí mamamos la pasión empezás a a seguir el el fútbol masculino de primera claro y después de pensarlo un tiempo dije pero pará loco o sea ser hincha de un club es mucho más que eso eso es como meterte en una masa y seguir a tu equipo vas el domingo a la cancha te vas si ganaste te vas contento eso es muy propio también del hincha del hincha general de gimnasio no solamente preocuparse si bien el fútbol se lleva digamos el mayor porcentaje de todo después el hincha de gimnasio va a ver a las lobas va al poli a ver volei y está lleno vas al poli a ver básquet y está lleno vas a una jornada del bosquecito de inferiores de infantiles está lleno o sea la gente de gimnasia no es solamente hincha de un club de fútbol es hincha de club y también por eso digamos el club compite en esa disciplina al máximo nivel no es que compite de forma amateur es un club muy completo y bueno como últimamente vengo diciendo es muy importante que todos y todas vayamos a votar es muy importante no solo ir a ver fútbol masculino lo mejor que podemos hacer es bancar todas las disciplinas pero lo que si hay que decir es que todos y todas tenemos que ir a votar porque es lo único que puede hacer que nuestro club crezca que desde el presidente hasta los hinchas todos o la gran mayoría intentemos de pensar igual que el club tiene que crecer de una forma horizontal y para que crezca en conjunto todas las disciplinas no solamente una me parece lo más importante y bueno y así yo también pude cambiar la cabeza y darme cuenta empecé a contactar con la gente de volei masculino femenino con las chicas de fútbol femenino y así de a poco empezar a bancar otras disciplinas para que todos los hinchas hagamos lo mismo o al menos los que tenemos ganas bien guitarra en mano camiseta de lobo puesta Morito vamos a arrancar con la que dijimos recién vamos a arrancar con esa auspicia peluquería londres la primera el primer tema de Morito para nosotros cuando te conocí en el bosque de esos colores quedé fascinado mi viejo me inculcó este sentimiento y hasta el Diego quedó enamorado y así van pasando los años y en las tribunas siempre respondemos a todos lados yo voy a seguirte todas las canchas a donde juguemos basurero yo te quiero hoy hay que ganar salir primero jugadores pongan huevo dejen la vida por los triperos cuando te conocí en el bosque de esos colores quedé fascinado mi viejo me inculcó este sentimiento y hasta el Diego quedó enamorado y así van pasando los años y en las tribunas siempre respondemos a todos lados yo voy a seguirte todas las canchas a donde juguemos basurero ponga huevo hoy hay que ganar salir primero jugadores pongan huevo dejen la vida por los triperos aplausos aplausos y así arrancamos muy porque además la canción la mencionaba Maradona también como que te produce algo en ese momento si a mi toda canción o cosas que veo Maradona ya te cambia si yo cuando escuché la letra dije no esto es una locura Fabri esto es una letra hermosa que se yo transmite la otra vez escuché que la gente la cantaba en la cancha y muchas personas piensan que es mía pero no es de Fabri y es emocionante igual viste vos escuchás esa canción y decís es simple y transmite mucho tremenda tremenda esa canción que hizo el Fabri un gran abrazo para él ya lo dijimos tenemos que más tenemos ahora con cuál podemos con qué canción a ver esto para vamos si quieren echarle en un segundinchi que yo le pego una afinada esta por las dudas puede ser que Tarragona te escribió y todo entre otros el gran tarra el gran tarra un fenómeno un día no me acuerdo si fue después del partido de Newells porque tuve la suerte de entrar a hacer contenido en la cancha el día más feliz de mi vida estuve ahí adentro filmando y aparte me encantó lo que filmé y después de eso tuve la grata sorpresa de que me escriban o que me empiecen a seguir algunos de los jugadores y la verdad que Tarra me mandó y me dijo Morito estás en Wildhop te voy a ver y cayó con su familia y nada un fenómeno un distinto así como Rodri que como vos dijiste su familia nos invitó a merendar y fuimos estuvimos guitarreando yo me dijeron ¿te quedás a cenar Morito? dije que no sacamos la guitarra y al final me quedé como hasta las cualquier hora hasta las mil y una ¿qué pasó que te pusiste a tocar un tema de Rodrigo con Lali Rey puede ser ahí estuvimos cantando un aniversario de la llegada de Diego viste sí impresionante justo un casualidad estábamos cantando esta canción del Diego y Diego Diego Bartoli que es un loco dice justo ahora estamos en el aniversario del Diego bueno justo nos quedamos con eso que loco como el Diego está en todo y bueno por suerte nos eligió y gimnasia lo eligió a él y tuvimos la nada la gran emoción de haber podido compartir nuestro club con él y que como dice la canción hasta el Diego quedó enamorado claro o sea se resume en eso Diego se enamoró de gimnasia y gimnasia se enamoró de Diego sí más allá que algunos te quieran hacer creer otra cosa no bueno pero ¿qué vamos a hablar de esos algunos? no creo que ni siquiera no hace falta no hace falta igual yo quiero decir aprovechar acá porque la otra vez vino bueno me apareció un comentario viste se quiere copiar del del pincha puso alguien y yo me quedé regulando viste y a los dos días me llega una notificación de un flaco del pincha que toca la guitarra cantando canciones de estudiante y estoy a punto de seguirlo viste porque dije no 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 va esto de la desunión a mí a pesar de que somos rivales yo no voy a mentir cuando juega estudiante quiero que pierda pero me parece me parece que por fuera de eso no 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 fomento viste el odio o la enemistad enemistad exactamente se me trabó la lengua pero bueno eso para dejar eso en claro viste me parece que es muy importante tampoco fomentar el odio bienvenido sea ser un artista de estudiante cantando canciones y si si pues ya eso además va más allá de la rivalidad diaria que uno vive en la ciudad que se la encuentra en cada esquina quiero mandarle antes que me olvide un beso muy grande a mis abuelos a mi abuela Lucy a mi abuelo Carlitos que los amo y que seguro están del otro lado escuchando y bueno a toda mi familia obviamente a mis amigos y al pueblo tripero por supuesto hay algo perdón no hay cosa más linda que ir a la cancha con un abuelo debe estar entre las es hermoso es hermoso ahora vamos a ver si vamos juntos mañana porque me mata esto que haya partido viste los jueves yo ensayo fijo todos los martes y los jueves de 7 a 9 y me dijo me acompañás encima va al palco Durán yo nunca había ido y se ve como si estuvieses en Europa es impresionante y cuando fui ahí con él la pasamos bárbaro me hace reír mi abuelo porque yo intenté comportarme al ir con él no ser tan enérgico tan efusivo y creía que lo había logrado creía que era una misión completada y me dice vos no sos para platea te bajó te bajó el precio yo dije la puta madre me esforcé tanto para qué igual es un fenómeno a mí me carga pero después después me vuelve a invitar y vamos juntos sabes que el otro día hablaba justo con Jorge el hecho de que él contaba como hoy con el diario del lunes le gustaría volver el tiempo atrás y tomar la decisión de ir con su familia a la cancha y yo es algo que por suerte no negocié nunca cuando fui adolescente amigos me invitaban y uno por ahí dice sí me tomo una cerveza así voy no me pregunten por qué pero siento que tomé siempre la sana decisión de ir con mi familia con mi abuelo con mi vieja con mis primos con mi tío y bueno y así lo voy a transmitir yo también obviamente es un momento familiar en donde se reúnen un montón de cosas es un ritual ir a la cancha en familia y algunos como vos tienen la posibilidad de poder reunir todo eso en un lugar que es el bosque totalmente sí es que es es eso es ir recordando cómo fue pasando el tiempo todos los lugares que fuimos recorriendo la cancha ya sea por cábala o por edades del grupo familiar hemos ido al lado de 60 mi abuelo siempre cuenta la anécdota de que mandó una carta al club diciendo che el árbol ya nos está tapando la vista y que el otro 15 días después del local no estaba mal la rama y vos decís que loco y bueno todas esas pequeñas cosas fueron pasando o cuando era más chico podía ir de visitante quilombo en las entradas que era lo más lindo también ir de visitante algo que se perdió totalmente hay generaciones que no saben qué ir de visitante una locura era lo mejor porque era era sentir adrenalina de que estaba porque era en otro terreno en un lugar que capaz que no conocía cómo llegar te terminabas perdiendo ir a la adrenalina y estar ahí y digamos estar en una inferioridad numérica contra los otros y plantarte ahí y gritar por gimnasia déjame decir que bueno la filial Villa Elvira Villa Elvira CGE saca saca micro para para ir a Santiago de Estero la semana que viene el martes juega gimnasia a la noche o a la tarde mejor dicho tarde noche y bueno es alguna de las filiales que están sacando micros y lo vamos a ir a comunicar en el traje como siempre hubo un intento también de sacar un avión pero al final no se frustró pero muchos hinchas comentando y preguntando el tema del viaje no va a ser visitante tradicional porque va a ser sin sin vestimenta no hay que llevar ningún identificativo pero pero bueno gimnasia va a estar acompañado la semana que viene en Santiago del Estero porque vamos a tener nosotros los programas el día siguiente pero para que para que sepan estén atentos y atentas a las redes de Letra G mientras Morito ya prepara un nuevo tema no sé si va a preparar el de Ola Basurero o cuál cuál tenés ahí para sacar lo estás condicionando lo estás condicionando ya tengo uno se ha viralizado y estamos moviendo las redes hay un video muy bueno que subiste también que está muy bien producido de la hinchada lo vas vos cantando de Gena Lucas el video de Gena Lucas ah de Gena Lucas lo hiciste con él él hizo el video y yo le dije tengo un tema necesito un video y me dijo bueno fijate si podemos usar este o el otro y de repente esas cosas hermosas me pasan a mí Gena Lucas me manda un video entero con la canción que habíamos hecho nada espectacular un espectáculo pero bueno así es el logo como decíamos recién esa de Ola Basurero por lo que estaba viendo recién no tengo los acordes pero la chamullamos un poco lo que salga lo que salga improvisación si justo la improvisé recién antes de entrar porque porque estaba la tengo un poquito pero dice Ola Basurero hola Basurero acá está de nuevo te saluda la banda de fierro hoy vinimos a verte borracho como siempre te juro que te aliento hasta la muerte esa banda demostró quien no abandona quien la mala no cuelga bandera negra que copó el monumental la bombonera y a los putos le quemamos la bandera hola Basurero hola Basurero acá está de nuevo te saluda la banda de fierro yo vinimos a verte borracho como siempre te juro que te aliento hasta la muerte esta banda demostró que no abandona que en las malas no cuelga bandera negra que copó el monumental la bombonera y a los putos le quemamos la bandera y a los le quemamos hola Basurero salió nomás espectacular no te dan ganas de estar en el bosque en la tribuna que se me dio ¿cuál es la canción que más les gusta de la hinchada del lobo? uy que difícil a mí la pasa que es muy nueva la primera pero si una semana me salen muchas a mí me gusta mucho porque me di cuenta que se da en un contexto en la cancha cuando gimnasia juega de noche es los pibes que me dejan todos los flashes de las linternas de los celulares queda precioso esa me encanta me encanta a mí me mata que yo vivo en una nube de pedo lo digo siempre en Joda porque yo siempre miro los celos y digo ah mira que lindo no sabía en que canción se prendían para mí era azaroso era como medio contagiar así que empiezan algunos por un momento levantan los celos pero bueno antes que nada me gustaría saludar a toda la gente que está del otro lado agradecerles a ustedes la invitación y bueno invitarlos a que me busquen a que busquen a la banda en instagram es arroba morito y si no pueden escuchar también enganchados de cumbia de todo tipo la vieja luna la nueva luna la vieja ya quedó vieja la nueva en rafa enganchado de rafa tenemos ahora va a salir uno Alejandro Sanz Bisbal vivir así morir de amor acaba de salir el de Ozuna hay otro de Tini así hay para todos los gustos una que me gustó otro día que mezclaste de amar azul en lo de rey pero cambiándole yo me enamoré con la chica de gimnasia claro y ahí el dieguito también el dieguito me miró y me dijo de gimnasia cambiaron ahí pero bueno me dijeron que le gustan los pibes salimos desde el bosque que tripero es el barrio de gira preparando el asado para verte a vos bueno para vamos de vuelta ahí está ahora sí un, dos, tres los pibes salimos del bosque que tripero es el barrio de gira preparando el asado para verte a vos cansado de chamullo de todo lo que escriben los diarios la plata siempre fue de gimnasia pincha voz yo cago seguirte a todas las canchas lo único que pido fumando toda la marihuana tomando vino yo solo quiero verte jugar todos los domingos toda la cancha vamos a copar el interior el bosque de la capital todos los del pincha se pondrán a llorar otra vez la bandera se la roba otra vez la bandera se la roba otra vez la bandera se la roba papá yo ya quiero estar en el bosque de acá de acá se anima Wild Hop directo cuando tenés fecha Morito tenés fecha la banda alguna para invitar para que te podamos ir a ver puedo invitar puedo invitar todos los meses tocamos en By Henry en Wild Hop este mes ya tocamos seguimos por suerte con privados cumpleaños de 15 casamientos con la banda de cumbia y el mes que viene vamos a estar en la fiesta tripera y después vamos a volver a tocar en Wild Hop y en By Henry seguramente así que los esperamos a todos y a todas allá el mes que viene sería para esta degustación de vinos y cervezas y eso está en verse ah viste eso está en verse todavía pero hay muchas ganas hay muchas ganas de tocar ahí también vamos a estar entonces seguro con toda la banda de letra G yo hace mucho no salgo pero antes antes de la pandemia iba By Henry y solía tocar me acuerdo antes si agarra ya no va ya no hace mucho no voy y eso que la banda la banda ahora no sabe lo que es la agrandamos un montonazo ¿los podemos invitar para los 40 de Renzo? no pero falta falta faltan 6 años capaz que ah un montón bueno para los 35 ahí está Morito para los 35 a mi me gustaría irme después del programa con una más de Morito si puede ser la última y antes de eso vamos a hacer el sorteo de las plateas de mañana porque mañana juega el Lobo y nosotros sorteamos dos plateas lo hicimos lo hicimos hace 5 minutos mientras estaba tocando Morito tenemos las dos entradas protocolo que gentilmente nos da el club todas las fechas que juega Gimnasia Local y la ganó Nico Mariscotti así que Nico felicitaciones ahí ya te mandamos el mensaje y nos está contando que va a ir con la pareja que es de Esquel la primera vez que va a la cancha así que bueno felicitaciones a Nico y agradecemos a todos los triperos y triperas que siempre participan en el sorteo que hacemos cada fecha de letra G que lindo desde Esquel desde Esquel al bosque hermoso nos vamos entonces con Morito con la última ya la tenemos para salir la tenemos ya nos despedimos ya nos despedimos mañana juega Gimnasia 9 y media todos en el bosque esperemos que el equipo de Pipo gane mañana si ganamos estamos prendidos pero nos prendimos todavía más así que será hasta el miércoles que viene arriba Gimnasia siempre y vamos con Morito me vuelvo loco si ganamos ya te lo digo si ganamos viene todos los miércoles que te parece Lobos vos sos mi vida la locura que todos se envidian de pendejo que te vengo a ver y te juro pincha vas a volver a correr otra vez no me importa en que cancha jugues yo siempre vengo hoy tené que ganar que la banda quiere festejar acá estoy otra vez en las malas nunca abandoné los gozos mira la locura que todos se envidian de pendejo que te vengo a ver y te juro pincha vas a volver a correr otra vez no me importa en que cancha jugues yo siempre vengo fuerte el aplauso Che un beso para Valen Brichetto para mi vieja para mi viejo y para Gonzalo Camilo Cesarini Un beso un beso Un beso K Camilo Cesarini Un beso un beso chión